Tras el anuncio de la Administración Biden de las nuevas medidas migratorias y de asilo para cuando finalice la vigencia del Título 42, la pregunta que surge es si realmente el gobierno está preparado para implementarlas. Se pueden hacer ciertos cambios, sin embargo la preparación falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años que es un tema que se ha quedado en el olvido, se ha quedado en promesas y no han habido avances claros. Dentro de las medidas anunciadas están las de carácter legalista, que implica que los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo sigan las nuevas reglas y procedimientos. La Administración asegura estar preparada. Nos hemos estado preparando para esta transición durante más de un año y medio. A pesar de esos preparativos, se espera que aumenten los encuentros en nuestra frontera sur, ya que los contrabandistas están trabajando arduamente para difundir la desinformación de que la frontera estará abierta. Se hizo hincapié en el carácter represivo de las nuevas medidas para aquellos que las incumplan, pero la reglamentación parece no estar definida. Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional tienen como objetivo terminar de definir esta reglamentación el 11 de mayo para que sea aplicada inmediatamente cuando se levanta la autoridad de salud pública. Pese a las medidas anunciadas para evitar una nueva oleada en la frontera sur, advierten que ellos seguirán llegando debido a factores que son causa y origen de la migración. La migración va a seguir continuando, se va a continuar incrementando. Desafortunadamente, las situaciones que han estado pasando nuestros países de origen se han mejorado, al contrario, se han empeorado. Y no solamente las condiciones políticas, pero las condiciones climatomágenas también están haciendo que nuestra comunidad tenga que buscar por otros horizontes. La patrulla fronteriza podría verse nuevamente rebasada y enfrentarse a instalaciones sobrepobladas debido a que una corte en la Florida bloqueó el uso de localizadores telefónicos y de tobillo que permitirían a las autoridades liberar y rastrear más rápidamente a los inmigrantes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.